Los gobiernos de la región llevan trabajando en sus iniciativas de gobierno digital hace 20 años, pero ¿qué entendemos por gobierno digital? Gobierno digital es la posibilidad de que el gobierno aproveche las tecnologías de la información y las comunicaciones para interactuar con los ciudadanos y con los empresarios. Entonces estas estrategias se enfocaron inicialmente en construir los sitios web de las entidades estatales, después en la construcción ya de mecanismos más interactivos como sistemas por ejemplo de peticiones, quejas y reclamos y finalmente se enfocaron en digitalizar los trámites y servicios que tienen que hacer los ciudadanos a lo largo de su vida. Por ejemplo, renovar una licencia de conducción, solicitar un certificado, una licencia, pagar impuestos, todos esos trámites y servicios, entonces la idea es que a través del gobierno digital se puedan hacer por medios digitales. El gran reto en este momento es acabar de digitalizar esos trámites y servicios que ofrecen los gobiernos de la región a sus ciudadanos, pero por otro lado mejorar la calidad de los que ya existen y la integración que hay que trabajar es precisamente en promover el uso de esos servicios digitales. Muchas veces existen trámites que ya se pueden hacer digitales y los ciudadanos ni siquiera saben, entonces siguen yendo a hacer filas en las entidades. El gran reto es precisamente masificar el uso por parte de los ciudadanos por parte de los ciudadanos y de las empresas. Esta tarea no la puede hacer sola el Estado, tiene como que fortalecer el ecosistema digital, crear una cultura de innovación, de experimentación donde se involucre a los ciudadanos, entonces qué maravilla que al diseñar un servicio digital se tenga en cuenta al ciudadano que es el que va a usar ese servicio. Entonces ahora se promueve mucho que haya laboratorios de innovación ciudadana o de innovación digital, donde se invite a los ciudadanos a diseñar esos servicios para que de verdad, como deseamos ahora, la experiencia del usuario sea pues muy satisfactoria. La recomendación en este momento para los países es no trabajen solos, involucren a los ciudadanos, involucren al ecosistema digital y a crear esa cultura de la innovación, de la experimentación y del uso de metodologías ágiles.